Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos en Empires, vamos a ver si me toca algún héroe legendario. Estamos en la academia. Un Magni. Dios, ya llevo como varios meses con decepciones. Nada nuevo por acá, che, nada nuevo. Bueno, nos vemos en una semana. Así que gracias por estar ahí, no olviden suscribirse, todo eso que ya saben qué hacer. Saludos, chau. Para una copia de este episodio mande 25 dólares a la estación. ¡Gracias!